Todo inicia con Morty y Rigen en el espacio, cuando un insecto se estrella contra el parabrisas. Y al intentar limpiarlo, ven que no les queda limpiador, por lo que van hasta un planeta para comprar un poco. Una vez ahí le preguntan a uno de los habitantes, y este les dice que seguramente en la tienda hay lo que están buscando. Pero también les advierte que no se deberían quedar hasta muy tarde, pues una vez al año se celebra la purga en este planeta. Luego de eso vemos como Morty pone el limpiador en el auto y quiere irse lo antes posible, pues no le interesa estar durante la purga. Pero por otro lado, a Rixi le interesa quedarse un poco más, para ver cómo se desarrolla todo. Pero Morty le insiste a Rigen marcharse, amenazándole a este a Morty, que si le cuenta a Rixi que lo llevó ahí, lo purgará a él también. Al momento inicia la purga, y vemos como todos los ciudadanos se comienzan a desvivir. Entonces vemos que Rixi también sobrepasó su límite, por lo que él también se quiere marchar. En eso Morty ve como varios tipos rodean a una chica y quiere ayudarla, negándose Rixi pues tiene un código de no interferencia. Amenazándole a Morty de que si no lo ayuda, le contará todo a Rixi. Sin otra opción, Rixi tiene que hacerlo, y entonces este comienza a purgar a todos los que tratan de purgarlos a ellos. Llevándose a la chica en la nave, y decidiendo tenerla ahí hasta que todo termine. Pero entonces esta recuerda que tiene una abuela, y les pide si podrían salvarla. Yendo hasta una casa, donde Rixi y ella se bajan para buscar a la abuela. Pero entonces vemos como salen disparos de la casa, y poco después vemos que la chica le quitó el arma a Rixi. Además esta hace que Morty se baje de la nave, y se la termina llevando. Cuando este va a ver a Rixi lo encuentra en el piso tirado y herido. Además de eso no tienen la pistola de portales, pues estaba en la nave. Y para empeorar aún más las cosas, comienzan a llegar más aldeanos. Así que Rix purga a uno de ellos con un aparato. Haciendo que Morty tome las armas, pues no le queda más tecnología. Luego de eso se ocultan en la casa, y mientras Rixi está curando la herida, llaman a Sommer, por medio de un teléfono espacial que le dio. Contándole que están atrapados en un planeta que está purgando. Así que le pide que anote unos números, pero en medio de esto comienzan a aparecer más aldeanos. Así que Rixi se enfrenta a ellos, y los termina purgando a todos. Al terminar le da una serie de números a Sommer. Y le dice que en el estante de su cochera, hay una caja roja. Que la tome y la saque al patio, y introduzca todos los números que le dio. Mientras tanto Rixi y Morty se dirigen hasta un faro, para poder enviar la señal desde ahí. De camino Rixi le dice a Morty que tendrán que purgar al que esté ahí, antes de que los purgue a ellos. Pero Morty se niega, pues no le parece que esté bien hacerlo. Diciéndole a Rixi que tendrá que usar su furia reprimida. En eso aparece el hombre del faro, el cual dice que no forma parte de la purga. Pidiéndoles a estos dos, si podrían enviar la señal desde el techo del faro. Aceptando al anciano, a cambio de que ellos escuchen su relato. Por lo que Rixi va hasta el techo a prepararlo todo. Mientras que Morty se queda escuchar el relato. Y vemos como Sommer logra encontrar la caja roja que Rixi le dijo. Pero como Jerry no para de molestarla, se le olvida que tenía que sacarla al jardín. Por lo que al introducir los números, esta máquina termina rompiendo el techo. Además de eso, Rixi logra dar con la señal del objeto. Y vemos como Morty termina de escuchar la historia. Y al hacerlo, el anciano le pregunta que qué le pareció. Diciéndole a Morty que le gustó. Pero el anciano no queda satisfecho con esto. Pues quiere que le diga qué piensa en realidad. Y cuando este lo hace, el anciano se molesta y lo quiere echar. Pues no le gustó que criticaran su historia. Yendo hasta el tejado para quitar la máquina y echarlos. Lo que cabrea a Morty, por lo que lo termina purgando. Y mientras sale, Rixi le dice que no pasa nada. Pues es algo normal. En ese momento aparecen más aldeanos. Pero a su vez llega el artefacto desde la tierra. Que resulta ser un tipo de armadura como la de Iron Man. Comenzando a purgar a la gente. Y aunque Morty al principio no quiere hacerlo. Termina por explotar. Y purga todo lo que se le ponen en su delante. Pero la cosa no termina ahí. Pues mientras busca la nave, Morty pierde la cordura. Y comienza a purgar sin límites. Luego de eso encuentran a la nave y a la chica. Pero como Morty está fuera de sus cabales. También quiere purgarla. Diciéndole a Rixi que se tranquilice. Pues actúa como un lunático. Gabriándose más Morty que también quiere purgarlo a él. Por lo que Rixi lo termina electrocutando para que se calme. Luego Rixi ayuda a la chica. Pues resulta que ella solo quería acabar con los adinerados. Que controlan y oprimen a su pueblo. Para que así ya no exista más la purga. Yendo hasta donde están todos estos. Para purgarlos a todos. En la mañana y antes de marcharse. Morty intenta conquistar a la chica. Pero esta le dice que ya tiene novio. Y lo que es peor se lo repite como unas tres veces. Como si la primera no hubiera sido suficiente. Todo parece que ha terminado. Pero los habitantes de este planeta no llegan a una solución pacífica. De cómo realizar las tareas de ahora en adelante. Por lo que deciden crear un día. Para liberarse de todo el odio que tienen acumulado. Mientras tanto Morty se siente mal. Pues no sabe por qué perdió el control. Diciéndole Rixi que los chocolates que les dieron tenían purganol. Una sustancia que amplifica las tendencias violentas. Pero esto es mentira. Ya que al final vemos que este chocolate está libre de purganol. Dando a entender que Morty tenía mucho odio guardado.